Muy buenas amantes de la informática y de las nuevas tecnologías Hoy vamos a cambiar el disco duro de este ordenador Se lo vamos a poner a este de aquí Bueno, ¿y por qué este vídeo? Pues porque normalmente se suelen dar la leche Windows, no reconoce el cambio de placa base por tema de driver y demás y se reinicia Windows constantemente Así que nada, aquí fijaros, nos vamos a enseñar ¿Cómo hacerlo? Y lo suyo, y lo más sencillo es preguntárselo a Google Cambiar placa base en Windows 7 Y ahí sale un listado de cosas que hay que hacer Lo primero de todo vamos a probar, a ver si hay suerte y no necesitamos hacer nada, porque si os fijáis ahí al fondo P5VD2-X O sea, es una Asus P5 de un modelo en concreto y esta de aquí, aunque lo veáis al revés también es una P5K PLAM EPU Así que nada, vamos a hacer el cambio pero vamos a arrancar y os voy contando cosillas Bueno, ya hemos sacado el disco duro, que es este vamos a ir encendiendo y a ver si hay suerte Yo me imagino que sí Si no, aunque arranque, pues sí que os explicaremos cómo hacer el cambio para que no os dé problemas Fundirme a like este vídeo si queréis que además luego pues hablemos de que si pasa igual con el Windows 8 si pasa igual con el Windows 10 el Windows XP el Windows XP como pilló el cambio de IDE a SATA pues había ahí un par de cosillas que dependía ¡ops! Mira, vamos a tener suerte ¿Habéis visto lo que ha pasado? Se nos ha dado la leche y no nos deja Vamos a darle a suprimir y vamos a entrar en la BIOS porque hay una cosilla que puede ser la que esté dando el error Vamos a ver A ver ¿Qué es? ¿Cómo esté configurado los discos duros? No, pues en este caso no hay Aquí, Storage Configuration Storage Configuration para los que no saben inglés como yo Ahí le damos y veis que está configurado de esta manera Hay veces que hay que cambiarlo a IDE o demás Aquí yo creo que no va a funcionar ninguno de los dos porque aquí tenemos seleccionado que utilice esta función o esta Así que vamos a ponerlo solo en esta por probar Vamos a ir haciendo pruebas Ya os digo que también hay configuraciones que puede ser ¡Madre mía! Pues sí que tiene polvo la pantalla la tengo que limpiar Hay configuraciones en las que El tipo de SATA está en IDE AHCI o RAID Y hay que Le he dado a reparar sin darme cuenta Vaya por Dios Bueno, lo que os decía que lo primero hay que ver la BIOS y que la BIOS esté configurada de igual manera en un ordenador y en otro Bueno, esto también podríais probar a hacerlo Como habéis visto al principio no nos ha arrancado y el propio Windows pues nos dice ¡Oye! ¿Qué ha pasado aquí? Dale a reparación de inicio Le hemos dado y vamos a ver si esto también funciona Deciros un adelanto que lo que estamos hablando antes en Windows XP si era IDE os iba a tocar reinstalar hacer la reparación que por aquí tenemos un vídeo de cómo reparar inicio de Windows ¡Uy! Restaurar no Esto no porque aunque me vaya para atrás va a seguir esto esto igual esto no no nos iba a solucionar el problema Lo que os decía de Windows XP luego cuando entraron los SATA sí que podías cambiar de un ordenador a otro XP y te cogía el SATA perfectamente Windows Vista y Windows 8 la verdad que como casi no se han utilizado no los hemos probado si queréis que hagamos experimentos de cargar un Vista o un Windows 8 y cambiarlo a distintos ordenadores para ver si arranca o no arranca pues darle a like y por último Windows 10 que con él sí que hemos probado bastante y la verdad es que suelen arrancar en todos los ordenadores ¿vale? tú coges un Windows 10 que tienes de un ordenador y lo vas pinchando en otros equipos y arranca sin problemas evidentemente luego tendríais que instalar los drivers y luego otra cosa que he visto muy curiosa de una placa base de este estilo que ya es muy antigua porque es P5 y se quedaron creo que en P8 o P9 y luego ya empezaron las nuevas los nuevos nombres de las placas bases y tal en principio no va a arrancar pero en Asus por lo menos que es donde lo probamos nosotros que más hemos trabajado una placa base último modelo con micro Intel de décima generación hay una opción en la BIOS para que os arranque el equipo ¿vale? hay una opción que dice más o menos como arranque de equipos antiguos arranque de sistema antiguo o así la deis y en principio no habría no habría problema ya os digo que en nuestro caso lo hemos podido hacer siempre y bueno esto lo vamos a dejar ya os diremos si funciona o no ahora lo podréis comprobar y si no iremos pues a lo que habíamos hecho al principio buscar en Google y ver todas las opciones que nos aparecen y cómo cambiarlo ya os adelanto que lo normal es cambiar unas claves de registro que lo que hace es deshabilitar por así decirlo el driver del disco duro que es realmente lo que está dando este problema de que no arranque luego arrancamos como no tiene el driver de disco duro arranca con uno genérico y una vez dentro instalamos driver y al instalar driver instalamos también el driver ya de la placa base disco duro para que se entiendan entre ellos otra opción hay un comando en Windows 7 en todos los Windows realmente pero en Windows 7 es donde yo lo he probado que te permite decirle a Windows que quieres hacer eso oye me voy a llevar este disco duro a otro ordenador voy a cambiar placa base micro tal 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 y ve preparándote y se supone que lo que hace es desinstalar todos los drivers configuraciones y demás para que al cambiar de ordenador pues no pase esto de que se dé el pantallazo y se reinicie constantemente esto yo las veces que lo he probado siempre me ha dado error pero siempre me ha dado error al hacer el proceso porque nunca lo ha terminado pero luego siempre al arrancar lo he podido arrancar en el nuevo equipo y bueno en principio esto ya lo dejamos y continúa el vídeo con el final de esto que si no nos vamos a enrollar mucho que ya me habéis oído hablar bastante bueno pues como veis parece que no puede reparar le damos a no enviar finalizar vamos a cruzar los dedos y a ver si arranca por un casual pero seguramente no lo haga así que como lo solucionaríamos pues lo primero que deberíamos de hacer es este disco duro volverlo a llevar a su ordenador y vamos a ir haciendo pruebas cambios porque yo muchas veces que hemos hecho estas cosas la primera cosa que probamos no funciona así que vamos a ir haciendo hasta que veamos la que nos funciona vamos a volver a probar aquí aunque seguramente fíjate que yo tenía esperanza siendo placa bases del mismo fabricante del mismo modelo y tal pero nada como veis se vuelve a reiniciar pues llevo un rato trasteando con la BIOS eligiendo entre unos y otros bueno primero voy ahora a volver a hacerlo de la reparación de inicio a ver si ahora consigo hacer algo he estado trasteando con la BIOS con la parte de ID ATAS ATAS si es incompatible en el game lo que vimos al principio he probado todas las opciones y sigue sin arrancar así que voy a probar esto otro ya os digo todo esto del vídeo normalmente funciona si os da problemas pues es ya cuando se complica la cosa yo voy a intentarlo solucionar en cuanto vea como lo he hecho os lo explico y bueno ir probando y comentarme a ver si a vosotros si que os ha funcionado la primera parte la segunda o como os ha ido bueno amigos como siempre últimamente no se que hago con los vídeos que grabo que los pierdo así que os voy a repetir aquí una serie de cosas que hice en el taller para intentar que funcionara en mi caso no funcionara y ya veréis por qué pero en vuestros casos igual si que funcionara bueno lo primero que hay que hacer es ir al registro que para eso hay que pulsar la tecla de Windows y a la R de Roma y sin soltar nos aparece esta ventana de ejecutar y hay que poner re-edit todo esto luego en el blog pues lo dejaremos apuntados un resumen de que es todo lo que hicimos y ahí podéis hacer un copia-pega de todos estos comandos vale lo que vamos a hacer en muchos casos en nuestro ordenador está en modo IDE y lo vamos a pasar a una placa de base más moderna y ya tiene el modo AHCI vale en esos casos hay que venirse aquí al registro darle a hklocalmatching aquí en system habría que darle aquí a system vale dentro de system a current control set todo esto es lo que os digo que os lo dejaremos apuntado y dentro de current control set ir aquí a services vale y luego hay que buscar dos claves una es p c i i no sé cuántos que está aquí veis p c i i d e y aquí en start pulsaríamos doble clic y tiene que estar el valor este a cero vale y en esta misma rama hay que buscar una que es por la m que tiene que estar por aquí a ver si lo vemos que es msa va para arriba msa 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 m m m aquí está msa hci y lo mismo en start lo ponemos a cero vale una vez hecho este cambio probamos a reiniciar el ordenador vamos una vez hecho este cambio en el en el ordenador del disco duro en el normal en el primero lo pasamos al definitivo al que queremos tener el disco duro ahora que arranca bien pues no ha habido problema que no arranca bien pues hay otra cosilla es un un comando que se llama sysprep hay que venirse aquí hay que ejecutar el cmd bueno perdón aquí me he liado cmd vale si funcionado no sabía lo de aquí buscar programas sino con el windows r y ponéis aquí cmd vale y ya os sale esto y hay que ir al sysprep punto s esto es un programa que lo que hace es vamos a copiarlo aquí pegar ya os digo todas estas rutas lo tendréis en el en el blog y esto lo que vamos a conseguir es digamos vaciar todo el ordenador de drivers y de cosillas para luego al hacer el cambio que pueda arrancar en nuestro en nuestro ordenador por lo que dicen eh tienen que usar el mismo chipset o sea que si cambiáis bueno entre fabricantes igual uno de asus también usa chipset que puede usar una msi y distinto pero en principio eh con esto es lo que microsoft dice que tienes que hacer cuando vayas a cambiar le damos un enter y nos da un error vamos a ver que es lo que sucede bueno hemos ido al método más sencillo que es ir a a la ruta c windows system32 sysprep y aquí tenemos el ejecutable sysprep.es le damos doble clic y nos aparece esta esta ventanita vale nosotros lo que habría que hacer es marcar aquí generalizar en la opción que viene y apagar una vez que termine ahora le damos a aceptar que no le voy a dar porque estoy en un ordenador que no quiero que haga cambios y se va a empezar a hacer todo el proceso para preparar este windows para coger el disco duro y ponerlo a otra placa base vale no os asustéis luego cuando se reinicie en mi caso falló no funcionó se volvía se continuaba reiniciando el ordenador como habíais visto al principio si en vuestro caso funciona dirá que está iniciando de nuevo todo que está configurando y de hecho comenzaréis con un usuario que no es el que teníais es un usuario que crea la aplicación una vez que esté todo funcionando ya podréis volver a utilizar vuestro usuario normal y en principio nada más ya os dejo ya con la solución definitiva que a mi me sirvió como siempre decimos de todo lo que probamos hay cosas que le pueden valer a unos a otros depende de la placa base del sistema operativo de muchísimas cosas y en principio esto último es lo que a mi por fin me sirvió así que nada venga bueno lo hemos vuelto a dejar en el ordenador y nos sale esto que esto es lo que debería de haber salido en el ordenador al que lo hemos cambiado lo primero que ha puesto es que estaba preparando el equipo para un primer uso y ahora esto así que voy a ver cuando termine si se me ocurre otra cosilla para poder dejar el disco duro en la placa base que nos interesa bueno medida drástica hemos venido aquí a equipo con botón derecho propiedades y aquí en configuración de dispositivos le damos nos da el error este porque ya está abierto simplemente era para que veréis como llegar aquí y vamos a desinstalar los drivers del SATA nos reiniciamos porque también vamos a quitar esto del IDE y demás desinstalar aceptar desinstalar aceptar y esto también no sé si lo puedo desinstalar y bueno ya nos queda vamos a apagar el equipo y vamos a probar si con esto ya conseguimos arrancarlo en el otro ordenador apagar otro intento más tras quitar los drivers de la placa base si con esto no funciona pues tendremos un problema yo espero que a vosotros os funcione conocemos los dedos parece que funciona porque aquí ya se habría dado la leche nos ha costado nos ha costado pero hemos visto todas las posibilidades para que esto funcione esperemos que ahora no se dé la leche que sería un fracaso absoluto y me caería de culo y ahora ya pues nos empieza a actualizar todo lo que es el ordenador pero por fin hemos conseguido cambiar la placa base de nuestro ordenador como veis es una cosa ha salido al final un vídeo largo pero como siempre digo en los vídeos esto está aquí yo lo suelo hacer pues probando todo lo que haya que probar y demás para que vosotros si tenéis algún problema pues lo podáis solucionar también y como habéis visto hemos tenido todos los problemas o sea ya hicimos también un vídeo de cómo cargar Windows a un portátil FreeDOS y nos pasó de todo que si no iba el teclado no iba el ratón no teníamos la wifi no podíamos hacer casi nada fue bastante interesante el ver cómo ir solucionando todos los problemas y bueno esto tardará un poquillo ahora cuando termine de cargar os lo muestro también y bueno por fin tenemos todos los iconos y y el disco duro aquí puesto al final ha funcionado la última opción que era borrar los drivers del disco duro y y empieza a funcionar esto hacerlo como última opción porque hay veces que borré los drivers del disco duro y ya no arranca pero es que no arranca ni en el vuestro así que esto como última opción y nada espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y hasta la próxima yo me voy a quedar ya poniendo el disco duro en su sitio bien y haciendo un par de cosillas y nada hasta luego